Tienes el pelo castaño y te brillan los ojos Despacio tu conversación, no suele la fascinación Tu cara está llena de pecas, mirándote con suspiro Pero así me gusta a mí, porque el amor es ciego así Fue una sorpresa grande para mí Cuando te hablé de amor, dejaste de sonreír Después llorando me dijiste así Es difícil para mí, explicarte mis pasiones Tengo dividido el cuerpo en dos corazones Contigo no siento nada, estoy muy enamorada De mi mejor amiga ¡Suscríbete al canal!